En el día de hoy Honduras amanece con una nueva presidenta, se trata de Xiomara Castro, presidenta electa por Honduras del partido Libertad y Redefusión Libre y con un 53.49%. Observamos hoy como Estados Unidos la felicitó, luego que del gobierno también reconoció el triunfo de esta mujer, el pueblo hondureño ejerció su poder a votar en las elecciones libres y justas y así la felicitamos. Fue lo que emitió Estados Unidos. Y pasó a Honduras por muchas situaciones de crisis, sobre todo ella viene de un golpe de estado que se le dio a Manuel Zelaya en las elecciones de Honduras que él era el presidente. O sea, se le dio un golpe y sin embargo ella puso fin a 12 años de gobierno conservador y ahora es un partido de izquierda que está en el poder y es presidido por esta mujer que es Xiomara Castro. Así que nos vamos familiarizando con el nombre para dar seguimiento en términos políticos. Nosotros vamos a familiarizar muy bien, pero en el caso nuestro Xiomara. Sí, qué es lo que está haciendo Xiomara, qué es lo que va a hacer en su gestión gubernamental Xiomara Castro. Fueron días de incertidumbre porque se retrasó muchísimo lo que fue la parte del recuento de los votos, el conteo, no sé si ustedes vieron también algunas manifestaciones en las calles, el pueblo y todo el mundo decía, Dios mío, qué crisis en esta contienda electoral de Honduras, pero ya hoy tienen como presidenta reconocida tanto por el gobierno que sale y por los otros países que están felicitando a Xiomara Castro como la nueva presidenta de Honduras. Y sin querer, J la P, ahora lo que hay que investigar, me imagino que el próximo viernes nuestro querido compañero Octavio Lister va a profundizar un poquito más, ¿verdad? Que toca esos temas internacionales. Investigar ahora si Xiomara es madre soltera. Ah, bueno. Sin querer, J la P, ¿verdad, Nelly? Sí. Sin querer recordar los momentos de nuestro director de la policía. Nelly, y otra información también agradable desde el punto de vista de que eso va a beneficiar los bolsillos de los padres y es que la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura en el día de ayer la gratuicidad de la reinscripción en los colegios privados y en las instituciones de educación superior. Así que, ¿se acuerdan ustedes que hace un tiempecito este proyecto de ley se estaba conociendo en la Cámara de Diputados y ayer fue aprobado en segunda lectura? De manera que, desde que entre en vigencia, pues a nosotros los padres no vamos a tener que pagar reinscripción en los colegios, pero tampoco en las instituciones de educación superior. Llámese colegio privado y universidad. De manera que si usted inscribió este año su hijo, el próximo año no va a tener que pagar reinscripción. ¿Por fin? Sí, porque, óyeme, eso es una carga. Bueno, Nelly, tú que todavía tienes niños, ¿verdad?, que están en el colegio, pero nosotros que tenemos también ya adolescentes que están en la universidad, nos vamos a beneficiar de esa medida, de esa ley que solamente debe de entrar en vigencia para que podamos, los padres, ¿verdad?, beneficiarnos. Yo todavía tengo como mi dura, Nelly, porque tú sabes que los intereses... También se va a aplicar en las universidades. Sí, en las instituciones de educación superior. Así vi que decía la información que está hoy en los medios de comunicación. Porque siempre van a buscar una justificación de por qué no se puede aplicar. Y si nosotros, por ejemplo, Nelly, que tú tienes tu hijo en el colegio, paga 5, 6, 7 mil pesos para inscribirlo, y esos dineritos, no dineritos, esos recursos no los va a percibir el colegio. De alguna manera, de alguna manera, esa institución va a buscar la vía de cómo le siga ingresando esa cantidad de dinero, porque no es verdad. A mí hay que demostrarme eso, que no es verdad. Pero que hagan kermés y cosas así, otras actividades. No, y si tú pagas 5 mil pesos y te aumentan el colegio a 1,500, ponen 6,500, hay 50 mil formas de tú recuperar... Bueno, en ese caso, lo que hay que seguir creando es ciencia y abrazar entonces el proyecto del Ministerio de Educación, que en el día de ayer reiteró que va a convertir 30 centros educativos que ahora son normales a politécnicos, que tú lo tratabas hace algunos días aquí en el programa. Exactamente. La gente puede emigrar, porque bajo una presión y la libre competencia, si usted no se siente bien, no se siente a gusto, y en un centro educativo privado están abusando de usted, pues vaya a ese sector público. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Si el Ministerio de Educación o Educación, la educación pública sigue fortaleciéndose, sigue brindando ese servicio eficiente, de manera que tú puedas tener la confianza de seguir enviando a tus hijos, tus niños a formarlos en la escuela pública, pues eso va a traer como consecuencia que ellos tengan también, como tú dices, entrar a la libre competencia, que no tenga la opción. Y que siga mejorando educación. Porque es lo que te digo, Nelly, esa es mi duda, de que, ok, no vamos a pagar reinscripción, pero esos recursos que no va a recibir la institución educativa, se va a buscar la vía para que no dejar que ingresen. Por ejemplo, un ejemplo, tal vez, guardando la distancia. Hoy, prácticamente, para ir a una fiesta, la entrada, no te cobran entrada, pero tú tienes que ir a reservar una mesa que te cuesta tanto para, ah. Tú dices, para vender la fiesta, reserva una mesa en 5,000 pesos. Te reservan tu mesa para tantas personas. Tú vas a entrar sin problemas, reservaste, vayas tú pagaste la entrada. Pero sumale el servicio. Entonces, usted paga 5,000 pesos, poné nosotros, que vivimos en Pueblo. Entonces, dice, ah, sí, no hay que pagar la entrada. Nosotros que vivimos en Pueblo, por ejemplo, tú ves, que un colegio es 5,000 pesos y 7,000 pesos, se da mucho dinero. Entonces, 5,000 pesos, una paga de colegio. Para los bajos ingresos. Correctamente. Pero, ¿qué pasa? Que no vamos a pagar reinclusión, pero cuando llega el momento de tener que ir por primera vez al colegio, te van a pagar 6,500 pesos de colegio. Ahí están los 1,500 pesos o 7,000 pesos de reinclusión que ustedes van a pagar supuestamente de pagar. Van a buscar la vía de cómo no dejar de percibir esos ingresos. Sí. Algo de lo que la gente quizá no va a hacer es mover mucho a sus estudiantes de centro educativo, porque cada vez que vaya a un centro diferente, tendría que estar pagando. Entonces, eso le va a dar más estabilidad a los estudiantes en un mismo centro. Bueno, entonces, ¿qué van a tener que hacer los centros? Bueno, crear estrategias para la fidelidad, ¿verdad? Fidelizar. Claro, para que no haya un cambio de colegio y de institución educativa por parte del estudiante. Yo creo que eso es una agradable noticia. Claro. Porque eso tenía un tiempecito. Recuerda que eso fue oferta de campaña de muchos diputados, de muchos diputados, que inmediatamente fueron juramentados como diputados, iban a someter ese proyecto de ley para quitarle. Y recuerdo este señor que debe estar feliz y contento, lo era este comunicador, periodista, parte del equipo del gobierno en la mañana, que es Nayib Chaire, que fue el primero que yo oí hablando de ese proyecto. O sea, que iba a someter ese proyecto para que desapareciera la reinscripción. Pues usted se inscribió en el colegio. Y tú tienes cinco, seis, siete años cuando tú eres en el colegio. Y cada año tienes que pagar tres mil, cuatro mil pesos. Sí, por eso no tiene sentido, porque ya... Digo, no tiene sentido para el bolsillo de nosotros, pero tiene mucho para los dueños de... Y sabe que en el sector público hay muchos docentes buenos, sí, muy bien preparados. Yo recuerdo que estudié en la escuela primaria de Naranjo Dulce hasta octavo curso. Y después fue que fui a un colegio, ya cuando estaba en el bachillerato. Y después estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es pública. Y después estudié otra carrera en una universidad privada. Pero yo no me quejo. Y que conste, nosotros no tenemos absolutamente nada en contra del empresariado educativo, vamos a decir. Pero acuérdate que hay una estrategia que es la estrategia de diferenciación de precios. Entonces también en esa estrategia es importante que ellos se visualicen de que si yo doy más calidad, si tengo mejores precios, si fidelizo a mis clientes, que en este caso serían los padres y los estudiantes, pues mi colegio va a tener mayor estabilidad en el tiempo. De hecho, nosotros en la próxima semana vamos a invitar a nuestro querido amigo, el profesor maestro San, de aquí del Colegio de Liales, para que nos hable el parecer, el sentir de ellos, ¿verdad? Con esta medida, con esta ley, que solamente hay que esperar que ya que sea, ¿cómo se llama? Cuando el presidente debe de... La promulgue. La promulgue para que entre en vigencia. Así que en la próxima semana prometemos que vamos a invitar a San para oír la opinión de él como representante de los colegios privados. Nosotros...